Mi Canto Y ustedes son el motivo que me inspiran pa' cantar Y les estoy demostrando que voy de menos a más Gracias a mi Dios bendito que me dio esta facultad También gracias a mi padre y gracias a mi mamá Por haber traído al mundo entre corral y maja Un intérprete llanero, cultor de la realidad Como yo también hay otros que quiero felicitar Unos que están empezando y otros que van más allá Y a los que están en la cima no vayan a desmayar Pido a Dios que me les dé confianza y seguridad Todo el mundo en esta vida tiene su oportunidad Y el que no la desperdicia temprano empieza a triunfar Y esta es la gran diferencia que hay entre la humanidad De unos que tienen de sobra a otros que no tienen nada Para que al que nada tiene lo invito a planificar Un proyecto realizable con mucha serenidad Y ponerlo en ejecútese sin estar viendo hacia atrás Y después viene y me cuenta cómo está y cómo me va Mi canto se sigue oyendo y ahora es cuando más se oirá Porque yo lo estoy llevando con ética y humildad Viendo bien por el camino que tengo que transitar Sin caer en los errores que han caído los demás Pienso llegar a la meta que todos ansían llegar Imponiendo jerarquía, hablándoles la verdad Sin afán ni desespero, actuando con claridad Defendiendo mi folclor con responsabilidad